Bueno, lo repasamos ayer, también en las principales noticias, el gobierno de la provincia de Santa Fe ha convocado sus gremios a paritarias para el próximo 3 de febrero. Compartimos ahora la palabra de Sonia Alesso desde AMSAFE. Es importante que el martes 3 comiencen las reuniones porque entendemos que eso va a posibilitar tener el tiempo necesario para poder discutir. Porque siempre nosotros reclamamos desde AMSAFE que se convoquen las mesas paritarias a tiempo, que haya tiempo para el debate, que se pueda discutir en serio la problemática no solo salarial, sino también los otros temas. Lo que tiene que ver con infraestructura escolar, comité mixto, condiciones de trabajo. Hay un tema importante que nosotros estamos, bueno, producto de la paritaria del año pasado ya se discutió el concurso de ascenso, así que este año se va a estar sustanciando el concurso de ascenso a cargos directivos y cargos no directivos. Y el otro tema que vamos a plantear este año, que es un tema que ha sido aprobado por la asamblea, es un tema que tiene que ver con la creación de los equipos multidisciplinarios en el ámbito de educación. Y en ese sentido nosotros entendemos que hay que crear un equipo que sea permanente, estable, que tenga estabilidad en el trabajo, que se concurse de colaboradores que asistan a las escuelas en la problemática que tiene que ver con los temas de violencia social que repercuten en las escuelas y que tanto nos han preocupado en estos últimos años. ¿En materia salarial el porcentaje lo va a determinar la asamblea, entre un 30% a un 40%? Nosotros vamos a discutir en una franja que vaya en esos números, pero vamos a discutir la propuesta a llevar a la mesa de discusión en el marco de las reuniones de delegados y asambleas que llevemos adelante. Por su parte, Martín Lucero, desde SADOP también se refirió a las paritarias que se van a desarrollar este próximo 3 de febrero. Pidieron un básico de 9.000 pesos. Nos parece que es el momento de empezar a discutir y esperamos que sea una discusión provechosa y esencialmente breve para poder tener prontas definiciones y poder discutir con los compañeros tan pronto se reintegran a los colegios. ¿Cuál es la expectativa del gremio? No, nuestra expectativa es poder tener una discusión salarial que de alguna forma recupere el poder adquisitivo que ha perdido los salarios en función del detrimento de la inflación y seguir fortificando, fortaleciendo una escala salarial que haga también a la calidad del sueldo docente y no solamente la cuantía. En ese sentido, a nosotros nos parece importante seguir planteando la necesidad de que se respete la encala de la antigüedad, que se respete la jerarquía de los cargos y esencialmente que se atienda también a la situación de aquellos docentes que menos cobran.